Buenas, mi nombre es Ernesto Tau, profesor de Historia de Perú. Hoy vamos a hablar acerca de las reformas orgánicas. Este tema ha sido varias veces preguntado en la santa misión de la Universidad de San Marcos y Fremasco. Y es necesario entenderlo y comentar sus características. Lo primero que voy a hacer es señalar la adoración de estas reformas, que es en el siglo XVIII. Seguramente ustedes lo han escuchado, que es en el XVIII y el siglo de las luces. También vamos a señalar su principal objetivo de las reformas, que era la mejora y el aumento de ingresos económicos de España. Una mejor administración, tanto en la metropolitana como en las colonias. Tenemos que señalar también a los personajes, por ejemplo a Felipe Vito, que no solamente es el rey que inicia las reformas, sino también es el primer rey armón de España. Que luego de pasar la guerra de sucesión española, comienza esta serie de reformas. La va a continuar su hijo, Carlos III, pero acá en el club, quien aplica las reformas es el visitador José Arche. Vamos a citar quizá la reforma más importante en el libro económico, que es el libre comercio de 1778. Dicha reforma buscaba, antes de todo y sobre todo, el inerente de contrabando. Que como ustedes pueden saber, el principal perjuicio del contrabando es que no paga ingresos. Otra reforma muy importante fue la creación de las intendencias, buscando una mejor administración y recaudación fiscal. Y también la creación de la audiencia de Cusco. Dicha audiencia fue la última y recordemos que se dio tras la tremenda rebelión andina de Tucatánano-Cusco. Otra reforma importante es la destrucción de los resueltas. Orden religiosa que provocó muchos recelos, no solamente en España, sino también en Francia y Portugal. Y que Carlos III, en el hecho de la anterior reforma, ordena su expulsión de todos los territorios españoles. La educación se ve muy afectada porque los jesuitas administraban los colegios, como el San Pablo e incluso los colegios parejos de Cusco. También dentro de las reformas monobólicas está la reforma territorial. Hemos dibujado acá el mapa de Cusco, para que tú puedas visualizarlo de una mejor manera. Recuerda el mapa del hibernato de donde se investiga Cusco. El hibernato peruano era casi todo eso de América, excepto Venezuela y los dominios de Portugal. Pero mira cómo ha cambiado ahora, en el siglo XVIII. Mira la nueva administración territorial que imponen los queridos dones. El del Perú ha sido claramente disminuido, ¿verdad? Y han surgido los nueve reinatos, Nueva Granada, muy bien, que va a apoyar a Venezuela, para combatir a los piratas del Cali, que era una zona muy brindosa. Y el otro hibernato, La Plata, que lo tienes acá, para contrarrestar la llegada del contrabando de la colonia Sacramento. Si nos damos cuenta, en la zona del Alto Perú, donde estaba la mina de plata más importante del hibernato, recuerda que es Potosí. Esta mina de Potosí pasa al hibernato de la plata y causa una división del circuito comercial de la Sierra Sur. Eso va a perjudicar, sobre todo, a la comerciante de la Sierra Sur. Recuerda, por ejemplo, esta zona de la Revolución, tuve la noche bomba, el era una riega, el se perjudicó, con esta división comercial de la Sierra Sur. Y la otra división territorial, no menos importante, que tuvieras acá, son las capitalistas, que son zonas militarizadas. Acá están las capitalistas de Venezuela, también, obviamente, para combatir a los piratas del Perú, y la capital niva y un territorio nuevo, que es Chile, para también contrarrestar a los piratas y, de una a otra manera, también, tener un control sobre los puichos. Hay que recordar que, aparte, hubo dos cosas que tenían más, la de Guatemala y la de Cuba. ¿Dónde crees que estaban? En el fin de septiembre, que era, bueno, realmente, la zona más peligrosa en el medio del Tárbaro. ¿Bien? Bueno, dando, entonces, un pequeño esquema de estas reformas económicas, yo les pido, hasta ahora la oportunidad, espero que te sea útil y nos veremos para ti. Gracias.